Un año más, venimos a dejar su linda fiesta, un año más con la misma ilusión del primer día. Un año más, venimos a dejar su linda fiesta, un año más con la misma ilusión del primer día. Un año más, venimos a dejar su linda fiesta, un año más con la misma ilusión del primer día. Un año más, venimos a dejar su linda fiesta, un año más con la misma ilusión del primer día. Un año más, venimos a dejar su linda fiesta, un año más con la misma ilusión del primer día. Andalucía Un año más, venimos a dejar su linda fiesta. Un año más, venimos a dejar su linda fiesta. Un año más, venimos a dejar su linda fiesta, un año más con la misma ilusión. Un año más, venimos a dejar su linda fiesta, un año más con la misma ilusión del primer día. Un año más, venimos a dejar su linda fiesta. Un año más, venimos a dejar su linda fiesta, un año más con la misma ilusión del primer día. Un año más, venimos a dejar su linda fiesta, un año más con la misma ilusión del primer día. Un año más, venimos a dejar su linda fiesta, un año más con la misma ilusión del primer día. Un año más, venimos a dejar su linda fiesta, un año más con la misma ilusión del primer día. Un año más, venimos a dejar su linda fiesta, un año más con la misma ilusión del primer día. Un año más, venimos a dejar su linda fiesta, un año más con la misma ilusión del primer día. Un año más, venimos a dejar su linda fiesta, un año más con la misma ilusión del primer día. Un año más, venimos a dejar su linda fiesta, un año más con la misma ilusión del primer día. al que dejaré pierda el sombrero hay que quitarse en el reto de los creativos con el canto añejo que lo estira los locos han pensado son carnavaleros y a mí su historia le caí siendo primero uno cambiando de pura comparsa que después de esta viuría Antonio gitano a mí me ha perdido al que va por la clase a los duros de cambio que tú le trajiste a alguien no está cantando aplausos aplausos a mí me ha perdido Gracias por ver el video